Las masajistas siguen en estado de alerta, ¿no? ¿Cómo estás, Angélica? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Mabel? Sí, como vos dijiste, ¿no? Estamos en realidad ahí en alerta porque, bueno, tenemos esta situación de la vez pasada, lo que ocurrió con ciertos ahí diputados, ¿no? que conforman la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de querer hacer exclusiva lo que tienen ellos en realidad en la Ley 7032, que es de los kinesiólogos que es de los masajes, ¿no? Así que, por esa razón nos ponen la alerta porque acá en Salta somos más de 5.000 trabajadores masajistas que estamos distribuidos por todos los lugares, ¿no? Como tanto en los spas como en algunos lugares deportivos, por ejemplo y que quedaríamos sin la fuente de trabajo, ¿no? ¿Qué legislación hay, Angélica, a nivel nacional? Recordanos si esto está legislado, si hay otras provincias donde está contemplada esta tarea por fuera del ámbito, como vos decías, de la kinesiología y de la fisioterapia. Bueno, tenemos el antecedente de la provincia de Misiones el año pasado ya ellos tienen una ley en la cual ya el masajista forma parte de lo que llamamos terapias tradicionales y complementarias, ¿no? Donde ya directamente el masajista está amparado por una ley, ¿no? No solamente el masajista sino también otras áreas, digamos que también pertenecen al área de la salud todo esto enfocado en área de salud y eso ya lo tiene como antecedente la provincia de Misiones que es la primera que dio el paso para legalizar, digamos, todas estas terapias, ¿no? que son complementarias a la salud. Claro, o sea que hay antecedentes digamos a nivel legislativo que trazan la diferenciación entre lo que puede hacer un masajista y lo que efectivamente hace un licenciado en kinesiología y en fisioterapia. Exactamente, ya tenemos, digamos limitado las incumbencias de cada uno, ¿no? Sin pasarse uno del otro, ¿no? Cada uno tiene su propia incumbencia en el cual nosotros los 40 minutos los 45 minutos que hacemos de las terapias, por ejemplo son manuales, ¿no? No se usa ninguna aparatología no tenemos otro instrumento para realizar los masajes, ¿no? Simplemente con las manos y por eso es que amana y insta, ¿no es cierto? a que hagan capacitaciones las capacitaciones para eso tenemos una resolución 090 de la cual ya está aprobado por lo que es salud por lo que es educación y también está consensuada con el colegio de kinesiología. ¿Por qué crees que se ha dado de nuevo esta discusión o se ha instalado? Ustedes están viviendo, digamos esta incertidumbre, ¿no? Porque de alguna manera cortar la posibilidad de que puedan trabajar más allá de que es un ámbito específico y que se puede delimitar perfectamente los pone en una situación muy compleja, ¿no? Sí, en realidad es como vos decís nos pone en situaciones complejas porque en situaciones ya al límite de no poder llevar el sustento a las casas, ¿no? Y esto es en base a lo que a la persecución digamos que ocurre en este ambiente en este ámbito y yo creo que sin base sin fundamentos, ¿no? Porque cada uno tiene sus propias incumbencias y sin chocar ninguna con las otras la verdad que me sorprende muchísimo lo que pasó la vez pasada con los diputados queriendo hacer incumbencias exclusivas de los masajes cuando sabemos que en ningunas profesiones son incumbencias exclusivas de algunas materias, ¿no? Que se llegan a complementar para la carrera Bueno, ¿cómo van a seguir ahora? ¿Cómo sigue este proceso? Porque no es solamente AMANA efectivamente hay otras instituciones que están involucradas y que también se han hecho eco de estas circunstancias y que han estado además comentando en los medios de comunicación que era lo que vivían, ¿no? Sí, acá en Salta gracias a Dios estamos todos unidos inclusive tenemos conexión con la presidencia a nivel nacional con la Asociación Argentina de Masajista en la cual trabajamos en común acuerdo con todo lo que es la República Argentina y bueno para estar en alerta y bueno ahí estamos ya listos para salir a pelear por nuestros derechos ¿no? para hacer unas buenas marchas ¿crees que esto está fundamentado porque hay una persona que se dedica exclusivamente a la fisioterapia a la quinesiología dentro de lo que es la Cámara de Diputados y bueno dentro de la Comisión de Salud ¿está relacionado con esto? ¿pensás que de allí viene el ataque más allá de que vos mencionás que ustedes ya tienen más o menos acordado con el colegio ¿no? de fisioterapeutas sí, nosotros tenemos la resolución 090 que fue consensuada justamente por el colegio de quinesiólogos o sea ya no tenemos ningún digamos roce pero lamentablemente hay personas que trabajan en el ámbito del masaje y no tienen capacitaciones o tienen capacitaciones de dos o tres meses y ya actúan ¿no es cierto? entonces ahí realizan muchas malas praxis y yo creo que por ahí viene el problema ¿no? de querer delimitar el trabajo de cada una de estas profesiones ¿no? tanto quinesiólogos como masajistas ¿no? y bueno la verdad que una situación muy compleja ¿se puede llegar a un nuevo consenso Angélica? ¿crees que hay apertura al diálogo que van a poder por lo menos volver a replantear todo esto que vos me decís imagino además que hay profesionales de la salud que también pueden apoyarse en ustedes evidentemente si vos sabés que acá en Salta tengo entendido de que otras profesiones como estimulación temprana como todas esas profesiones también están desamparadas ¿no? también el sentido de la parte de educación física también que por ahí como que como que tienen un roce ¿no? con esta institución pero sí sí creo que el origen de todo esto es cierta diputada que está dentro de lo que es la comisión de salud de la cámara de diputados ¿no? que quiere hacer qué sé yo ya como termina el periodo de ella en diciembre ya como que quiere hacer algo para decir que bueno estos cuatro años valieron la pena estar en ese lugar donde ella estaba ocupando una banca ¿no? estamos hablando de Noelia Rigo ¿no? sí estamos hablando de ella justamente bueno vamos a ver cómo evoluciona esto sería importante que entendiendo que además hay muchas mujeres que son sostén de hogar ¿no? exactamente dentro de este rubro sí sí muchísimas muchísimas mujeres sobre todo que como vos decís están desamparadas están con problemas de juicio en algunas situaciones ¿no? y son las mujeres que están justamente haciendo estos cursos que hacemos nosotros ahí en Amana y que por supuesto tienen como fuente laboral ¿no? y ellas de esa manera pueden llevar el sustento a sus hogares ¿no? así que es muy muy complejo todo lo que está pasando la verdad nos alerta muchísimo porque estamos hablando del sustento diario de los masajistas ¿no? de cada trabajador masajista claro que sí muchísimas gracias Angélica gracias a vos gracias por acompañarnos nos vamos a la pausa quédate ahí ya volvemos